El Estadio Acrón, en la Ciudad Mexicana de Guadalajara, fue el escenario para despedir como un grande a Jorge Vergara, empresario y propietario del equipo de fútbol Las Chivas de Guadalajara, quien falleció el pasado 15 de noviembre. Afición, jugadores, familiares, directivos y empresarios, se dieron cita este domingo en el estadio que el propio Vergara construyó e inauguró en 2010 para participar en la ceremonia religiosa con la que pidieron su eterno descanso. Un escenario con flores y una fotografía de Vergara en gran formato fue dispuesto a la mitad de la cancha para llevar a cabo la ceremonia y en la que posteriormente intervino su hijo Amaury, actual presidente de Las Chivas. Asimismo, destacó que las contribuciones que su padre hizo al país y al fútbol hicieron que se convirtiera en una figura emblemática del gremio empresarial mexicano. Vergara falleció el pasado 15 de noviembre en Nueva York y se le recuerda por controlar a Las Chivas, uno de los dos equipos más emblemáticos de México.